Por AM 1220 Ecomedios, comienza la vida en cada paso. Pensamientos positivos en sintonía con el bienestar de nuestro andar, con la conducción de Carlos Alberto Vanegas, Ana María Echevarrieta y la participación especial de Carmen Serra. A auspicia este programa, Optium, y su exclusiva línea de productos Mirabai. Hola, hola. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este hermoso programa que se llama La Vida en Cada Paso. Este es el programa número 19 del 6 de enero del año 2022. Hoy, hermoso día, Día de Reyes. Que me tenés que hablar de los Reyes. Sí, vamos a hablar. Carmencita, por favor, porque en este día si no hablamos de los Reyes... Tenemos que creerlo. Y sí. Bueno, gracias por estar presentes. Bueno, acá estoy viendo ya la salud de nuestros pies. Silvia Dure. Presente, Verónica Valle. Salud de nuestros pies. Silvia Dure. Olga Manganelli. Nancy Gua. Teresa Torres. Roxana Luna. Virginia Burgos. Virginia Burgos. Teresita Torres. Estamos participando. Dice, acá estamos. Porque es verdad, hoy vamos a hacer sorteo. Y el sorteo tiene que ver con un curso. Ya lo vamos a decir. Ya lo vamos a decir. Así que gracias por estar presentes en este hermoso Día de Reyes. Que ya me imagino que todos habrán recibido un regalito. Hermoso regalo. Vos también recibiste algún regalo, ¿no? Yo un perfumito. ¿Qué tal? Un perfumito. Bien, bien. Una anillita. Bien, un perfumito lindo. Bien, ¿vos? Yo también un regalo sorpresa que todavía no lo abrí. Ah, vos. Siempre la diferente. Por Dios, tiene que ser marcar la diferencia. Acá está. Bueno, pero después lo cuento en el próximo programa. De paso, te presento mi locutora predilecta, Ana María Echevarrieta. Gracias. Recibite a Anel Izer, que tiene todo eso. A ver, ¿cómo es? Muchas gracias, Carlos. Gracias también a Daniel, que colabora con nosotros. Y Carmen Serra, que está aquí. Que va a ser una pausa. O sea, que durante dos programas, los próximos, no va a estar. Va a estar ausente. Ah, sí. Así te estás aprovechando de mi bondad. Totalmente. Claro, así que tengo que estar sí o sí con todas las pilas puestas. Carmencita Serra, podóloga universitaria de la Universidad de Buenos Aires. A la vez reikista, la maestra sensei. La verdad que te aprecio mucho, te quiero mucho también como amiga. Y también tengo a mi derecha a Daniel Orlando, el productor, el ejecutivo de muchas cosas. Buenas tardes, señor. Buenas tardes. Todo bien. Ya no sé qué título ponerte. Y ahora, me cambiaron a Javier. ¿Quién está ahora? O sea, ¿quién sos, papá? Carlos. Carlos se llamó bien. Ah, está bien. ¿Cómo andamos, Carlito? Bien. Bueno, esperemos que salga lindo el programa. Ahí está. En la parte técnica y acomodando todos los botoncitos. Carlito. Carlos. ¿Qué tal? María Reyes, el tipo empezó. Y Javier se fue a tomar unas vacaciones, seguramente. Está ahí, paseando. Está tomando un café. ¿Qué hijo? ¿Te das cuenta? ¿Qué hijo? ¿Te das cuenta? Y lo tiene a Carlos ahí trabajando. Bueno, colegas, en general, gracias por estar presente y hoy es un día para disfrutar, para todo. Pero antes que nada, como hacemos siempre, este programa está auspiciado por... Por supuesto, siempre, siempre, Optium, Avenida Rivadavia, 6176, teléfono 1136-79-52-26, 1136-79-52-26. Y la línea de productos Mirabay, que está presente. Aquí están todos en la exposición. Algunos de los productos. Algunos. No todos, algunos de los productos. Y también agradecemos a Alicates Mundial, mundial presente en el mercado por más de 125 años, ofreciendo los mejores productos en Alicates Premium, para profesionales de la podología y manicuría. Gracias, mundial, por el apoyo de siempre. Qué bueno. Gracias, Anita. Por favor. Y a ver, Carmen Serra, hoy, hablando de los Reyes, ¿tenés algo importante? Bueno, los Reyes son aquellos que fueron a buscar al Niño Jesús para darle las ofrendas. Pero ellos eran como sacerdotes de diferentes lugares. Cada uno tenía que llevar una ofrenda, que cada ofrenda tiene un significado. Claro. Y después lo hablamos, entonces. Bueno. Bueno, me gustó. Quiere decir que el regalito que recibimos es como un simbólico de lo que hubiera recibido o de lo que recibió el Niño Jesús. Exacto. Esto es parte de la Iglesia Católica, ¿no? De la religión católica. Está bueno. Bueno, buenísimo. Aunque ellos estaban buscando a... O sea, los Reyes estaban buscando a alguien, porque fue guiado por la estrella de Belén, ¿no? Exactamente. Ellos leían las estrellas. Tenían el poder de identificar lugares con las estrellas. Entonces, el lugar les señalaba justamente a Belén donde había nacido el Hijo de Dios. Vos sabés que hoy hay que desarmar el arbolito. Y me da pena desarmarlo, porque la casa estaba tan linda, tan bien iluminada, con una alegría bárbara en mi departamento. Y yo digo, tengo que sacar todo esto que me causa alegría. Así que algunas luces seguramente voy a dejar. Sí, sí, sí. Claro, porque la Navidad es mágica, ¿no? Fue mágica, es mágica para todos, creo. Y ahora con este año nuevo que comienza, con la furia de la pandemia, que, bueno, sabemos que no es tan peligrosa, pero está en todos lados. Bueno, no vamos a hablar de la Diso, pero que nos vaya bien a todos, ¿no? Y en Optium hoy comenzó el curso, justamente, intensivo de podocosmiatría. Hay algunos colegas que están esperando el resultado, justamente, de ver que no tengan COVID, por eso les falló poder estar con nosotros. Pero no importa, o sea, eso habla de la responsabilidad que cada uno tiene en ayudar al otro a no, justamente, contaminarse. Eso es muy bueno. Así que, bueno, en eso quiero agradecer a los que realmente dijeron, no, no puedo ir porque no me puedo dar la vacuna, o no puedo ir porque realmente tengo síntomas, pero tengo la vacuna. Bueno, eso habla de responsabilidad social, por supuesto, ¿no? Y empatía con el otro. Claro, claro, claro. Me cuido, te cuido, estamos en eso. O sea, eso es muy importante. Bueno, en el tema del día de hoy, la verdad, el tema podológico, podríamos empezar con algo. Y yo diría, como primera medida, me presentaron un caso, una colega, Marcela, y me mandó las fotos. Entonces yo veo la foto y digo, bueno, en la planta del pie, en la zona metatarsal, tenía como un diámetro de 6 centímetros, o sea, en carne viva. Entonces me dice, Vanegas, ¿esto es una úlcera? Yo le digo, mirá, o sea, por supuesto, viendo la foto, yo lo veo como una ampolla, como que esta persona caminó mucho, mal calzado, algo pasó ahí. Entonces digo, no tengo datos del paciente, digo, decime todos los datos que me puedas dar, por ejemplo, si es diabético, si es obeso, si realiza una tarea laboral específica. Y así fue que me comenta y me dice, mirá, en realidad es diabético, esta persona es diabética, tiene, o sea, está perdiendo la visión y estuvo en la pileta el fin de semana. Y después de la pileta pasó esto. Bueno, obviamente que hay una neuropatía, la neuropatía es falta de sensibilidad, justamente las terminaciones nerviosas se terminan muriendo, porque las terminaciones nerviosas, que es la sensibilidad, se mueren, son células, que al no estar irrigadas, sea ya por un mal control de glucemia en sangre, por supuesto. Y por otro lado, el exceso de colesterol hace de que las vasovasorum, que son esos capilares tan especiales y finitos, que alimentan a la parte neural, se vayan muriendo. Entonces, cuando se va muriendo, se va perdiendo la sensibilidad. Y cuando perdemos la sensibilidad, no sentimos el calor. Y si vos estás caminando descalzo, en una pileta, con el sol a full, quema, no se lo banca nadie. O, por otra parte, si está en la pileta y camina dentro de la pileta, también el piso es medilado, es rasposo, es tipo lija, y cuando no hay sensibilidad, de pronto el paciente arrastra el pie y no se da cuenta. Eso, por eso es muy importante en los pacientes diabéticos, tener mucho cuidado, ¿por qué? Porque no sienten el calor, no hay sensibilidad, y esto puede generar, es el principio de una úlcera si no está bien tratado. Por supuesto que la colega me dijo que sí, que realmente considera que es probable que sea esto. Ella lo estaba colocando un corticoides. La verdad, una crema con corticoides no es conveniente en un paciente diabético corticoides. Lo que es conveniente es una crema, puede ser, en el caso nuestro, de nuestras cremas, ¿tenés ahí el Proteder Plus, Anita? Sí, sí, lo tengo. A ver, menciónamelo, por ejemplo. Cómo no, crema protectora, secante y regeneradora de la piel. Ideal para exudados, descamaciones, escoriaciones, pie de atleta, roces y fisuras. Reduce el enrojecimiento, alivia la picazón, eliminando el prurito. Forma una película invisible que actúa como segunda piel sobre la epidermis. Línea Mirabay. Muy bien, esa crema que acaban de escuchar, que es el Proteder Plus Novo, es un cremón, realmente es una maravilla. Porque lo que necesita justamente el paciente no es algo seco, necesita algo húmedo, algo flexible, porque las células se tienen que recomponer y en un medio seco las células no pueden migrar y unir y hacer que esta piel, la epidermis, se regenere. Eso es muy importante. O sea, si llega a haber una infección, supuestamente, y quizás tengamos que recurrir a la farmacia, pedir una gasa furacinada, una gasita furacinada que es amarilla, también por las dudas, porque es paciente diabético, es paciente de riesgo. Y con una venda, envolver el pie y tratar de que camine lo menos posible hasta recuperar justamente la epidermis perdida. Porque fue una ampolla, fue impresionante la quemadura, por la foto que vi. No fue tan profunda, pero esto puede ser el principio de una úlcera que después no cierra. ¿Por qué? Porque al haber problemas neurovasculares, después se hace difícil una cicatrización. Esto quería comentarlo. Yo le agradezco a la colega que me haya comentado esto y realmente habla también del profesionalismo. Cuando tenés dudas, tenés que consultar. Esto consultó en Optium, Optium mandó la foto, me lo pasa María José. María José también más o menos estuvo de acuerdo con... ya le había adelantado. Yo termino abrochando el tema de cómo tenía que mejorar. Y también ahora, ¿cuál es el mensaje? El mensaje es el siguiente, que cualquier paciente diabético que realmente no está bien controlado en su glucemia, cuando la hemoglobina glicosilada o glucosilada está por arriba de 6 y está en 8, 9, 10, a la larga va a tener una neuropatía. Entonces, él tiene que prevenir justamente estas cosas a través de utilizar, cuando es medias, medias blancas, para ver si hay una mancha de sangre que quede impregnado cuando él se saca la media. Y por otro lado, no caminar descalzo. No camines descalzo. Para nada. Porque si hay un caso, colegas, que es... Yo estaba en la Liga de Protección al Diabético, no olvido nunca. Había unas revistas especializadas que llegaban de diabetes y había un caso donde alguien con mucho dinero escondió las joyas, que era un anillo, en realidad en el zapato del marido, adentro escondió el anillo. El marido se pone los zapatos y el anillo, el hombre no sintió que había algo y se metió el pie a la fuerza y se ensangrentó, empezó a caminar y se ensangrentó todo. Entonces, porque no hay sensibilidad, hay que tener mucho cuidado. Entonces, es muy importante cuando hay un paciente diabético y ya tiene una neuropatía, cuidado. Es importantísimo. Bueno, en neuropatía entonces dijimos falta de sensibilidad, es el problema de que no sentís el frío o sentís el calor o sentís mucho frío, mucho calor. Es muy dinámica la situación. Bueno, estamos en 14.19. Hablamos del Proteal Plus. Así es. Hablame de una crema en la piel seca, una piel... Hablame de la aloe vera, que ya que hablamos del paciente diabético, no está mal que menciones la crema Humelastic, que es humedad y elasticidad, aloe vera. Perfecto. Con vitamina A y E. Vamos a hablar entonces sobre aloe vera. Beneficia la piel de mil maneras diferentes. Por ejemplo, ayuda a curar las quemaduras del sol, actuando en el epitelio como una capa protectora e hidratante, con propiedades nutritivas y antioxidantes. Al mismo tiempo, brinda nutrición a la piel sin dejarla con aspecto graso, lo que hace que sea excelente para pieles grasas y mixtas. Mejoran la firmeza de la piel y permiten que se mantenga hidratada. Ideal para pacientes diabéticos con pieles resecas. Qué bueno, qué bueno. Es una crema fabulosa. ¿En cuántos gramos viene? Viene... ¿Nos dice? Bueno, en este humelastico... ¿Y en la otra? Vamos a buscarla. ¿En la tapa? En la tapa, a ver si me tienen paciencia de que me encuentren. De medio kilo no es. Los cordobeses somos así, ¿qué va a ser? 250 gramos, un cuarto kilo. ¿En epidermi? Sí. Sí, 250 gramos, en la tapa está. Bien. ¿Está bien, Anitta? No, si se pone a revisar todos los papeles, viene con una valija de papeles, según el tema que salga, tengo que estar preparada. O sea, se prepara tanto que después cuando necesitas algo no está. No está, no está. Sí, son 250 gramos. 250 gramos, muy bien. Bien. Como estábamos hablando de diabetes, ya que estamos, ustedes... A ver, perdón. Antes me gustaría hablar de lo... Que no tenés esto, por eso lo digo yo. Sí, con el... El lunes 7 de marzo, lunes 7 de marzo, de 10 a 13 y de 15 a 18, comienzan los cursos de podocosmiatría nivel superior. ¿Qué es nivel superior? Es como que uno ya tiene claro un montón de cosas dentro de la podología y uno necesita en 12 clases reforzar todos los conocimientos y conocer bien... Poneme en primer plano, muchacho, porque me quiero ver. A ver cómo me hablo. Quiero ver podocosmiatría nivel superior en 12 clases. Quiero ver, en realidad, aprender a mejorar la técnica y conocer los procedimientos exclusivos de Optium, porque de eso se trata. Procedimientos exclusivos de Optium. Con la utilización de productos dermocosméticos, que es toda la línea, aprobados por este ente que se llama ADMAT. ADMAT lo que hace es aprobar cada producto y uno tiene que estar siguiendo todos los lineamientos que ellos dicen. Porque si no, una crema termina siendo vendida en farmacia y esta crema no necesitas comprarla en una farmacia. La podés vender vos porque tiene justamente la categoría de dermocosmético. Esa categoría hace que uno pueda, el podólogo pueda resolver ciertas situaciones, por ejemplo, distintas patologías. Eso se enseña en podocosmiatría. Eso comienza en marzo, el lunes 7. El jueves 10 de marzo y el sábado 12 de 10 a 13, de 15 a 18 y el sábado de 10 a 13, vamos a hablar de la podocosmiatría nivel inicial. O sea, son aquellos que ya tienen un nivel podológico pero quieren reforzarlo bien de abajo. Ya es de 20 clases, con práctica por supuesto, y tenerlo presente también para el sábado y el jueves hay también talleres. Aquellos que quieran enterarse un poco más, entonces en el teléfono de Optium. Vamos a dar 11 36 79 52 26. Bien, y a la vez ahora, me gusta Anita, con tu hermosa voz, con ese brillo, ese metálico que tenés, que no sé de dónde Dios te lo dio, porque cordobesa encima, divina la Córdoba. Decime, ¿qué es podocosmiatría? ¿Qué es en podología? La terapia Optium es el método alternativo a las cirugías, a los inyectables y a las medicaciones por vía oral. Los procedimientos son ultraconservadores, naturales y en ocasiones complementarios a la medicina. Esta es la forma de brindar un servicio de atención podológica, denominado modelo hipocrático, porque tratamos sin dañar, creando las condiciones para que la naturaleza actúe por sí misma en la sanación. ¿Qué tal? O sea, el método es el método Optium, es esa alternativa terapéutica conservadora no invasiva, porque es no invasiva, digamos que es conservadora, que no invade los procedimientos médicos, y yo no me veo en la pantalla, pero más allá de eso es que lo más importante es que nosotros podamos trabajar sin ser médicos y ser resolutivos, con técnica natural, con procedimientos conservadores y no invasivos. De eso se trata. A ver, ¿Sabés qué me gustaría que hables del sorteo? Ah, por supuesto, claro que sí. El sorteo me toma... Hoy todo me toma de sorpresa, pero para participar en el sorteo de hoy, todos los conectados... No, perdóname, ¿de qué te reís? No, pero me encanta tu risa, la divina, la divina, divina, pero... Me río porque das el piecito para lo que viene, y tenés razón, y yo te esparramos de papel y empiezo a buscar. Sí, en realidad no sé. Eso me causa gracia, de mí misma. Ah, bueno, bueno, te reí de vos. Es muy bueno eso. Es muy bueno. Yo también me río de vos ahora. Bueno, para participar en el sorteo de hoy, todos los conectados en el chat durante el programa, escriban estoy participando, y automáticamente pueden ser el ganador de la fecha. Bien. Hablando de diabetes, ¿no? Porque te viene un paciente que no sabés qué pasa. Estás sentado ahí en el sillón, vos estás trabajando, estás con la velocidad del día, habías atendido a Doña María, a Don Pedro, te llenó la cabeza así, te dijo, sí, porque mi hija, mi abuela, qué sé yo, todo lo que te hablan, y vos tenés que tener una paciencia, la verdad, mucha paciencia, para aguantar semejante cosa, pero a veces hay que ser educado, y vos tenés que no engancharte, y tenés que, pero viene un paciente y tiene mucha sed. Dice, tengo como la visión borrosa, no sé, me siento débil, me siento cansado, no sé qué me pasa, la verdad, la nega, no sé qué tengo, me puedo ir a orinar, porque en realidad hoy me levanté con muchas ganas de orinar, y sigo orinando mucho, bueno, ya con todos estos datos, chicos, cuidado, porque son los síntomas de una hiperglucemia, es muy importante, y si hay una hiperglucemia, ¿qué podés hacer? Y no podés hacer mucho, ¿cómo le bajás el azúcar? No se lo podés bajar. Ahora, vamos a suponer que es al revés, o que te confunden los síntomas, estás sentado, te contó una historia, y de golpe empieza a tener frío, a transpirar, hay una sudoración, hay algo que viste como que pierde el conocimiento, o no lo pierde, y vos decís, ¿no será una hipoglucemia? Che, ¿será una hipoglucemia o será una hipoglucemia? La verdad que estoy dudoso, porque si es una hipoglucemia, sí sé cómo reaccionar, dándole un poco de azúcar, un vaso con agua y azúcar, dulce de leche, lo que haya, o sea, en el buen sentido de decir, que si tiene una hipo, lo levantás, ¿por qué? Porque si no, entonces está dubitativo, el profesional dice, ¿cómo le voy a dar azúcar? Porque lo puedo generar un problema severo, mirá si es hiperglucemia, entonces vos estás en la duda, si es hiper o hipo, y el paciente de la enzima no te lo dice, no sabés qué pasa, miren colegas, ante la duda, y por las dudas, dale el agua con azúcar, porque si tiene una hiper, no va a sumar mucho, y si tiene una hipo, lo podés salvar, de eso se trata, lo podés salvar, ¿por qué? porque puede tener la falta justamente de azúcar, a nivel celular, puede generar en el paciente, muerte cerebral, de ciertas neuronas, y el paciente termina no acordándose de cosas, al otro día, ¿por qué? porque hubo una falta de nutrición celular, justamente porque tuvo una hipoglucemia, es muy importante lo que estamos hablando, porque a veces uno no sabe cómo actuar y qué hacer, está bien llamar a Salsame, llamar a quien sea, todo lo que vos quieras, pero vos por las dudas, hace eso, y por supuesto que el paciente se va a recuperar, si es una hipoglucemia, y si se recupera, o sea, a los 15 minutos está como bien, hay que darle algo más de alimentación, porque puede volver en un estado de hipoglucemia, ¿cuál es el mensaje en general? que los pacientes diabéticos a veces toman la medicación por vía oral, que sería una, qué sé yo, una glibenclamida, por decir algo, combinada con una metformina, esto baja los valores, de insulina, o sea, la hipoglucemia, lo baja los valores de glucosa, pero resulta que el tipo no se alimenta, y bajó tanto la glucosa, que al no comer lo que debía comer, por eso es importantísimo, el tema del régimen a seguir, qué importante es el paciente diabético, que esté con un nutricionista, y que conozca todo el mecanismo para no caer en esto, y siendo Carlos, las 14.30, estamos redondeando, y nos veremos en cinco minutos, así que gracias chicas por estar, gracias Carlos, adelante con todo. Vamos la radio, somos tu voz, vamos con eco, siempre la verdad y la mejor información, Convivir es cuidarnos Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires El mosquito que transmite el dengue se cría en recipientes que juntan agua Para prevenirlo, elimina, da vuelta o tapa baldes, latas, botellas y neumáticos que no uses y que puedan acumular agua Lava el bebedero de tu mascota todos los días Destapa las canaletas, rejillas y desagües de lluvia Rellena con arena los portamacetas Desmaleza jardines y patios Que el mosquito no se críe en tu casa Evita que se reproduzca Más información en argentina.gov.ar Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia El mejor gimnasio te espera Elegir las clases que quieras En Enfis vamos a cuidarte En Enfis venimos a encontrarte Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conéctate con nosotros Bien, acá Carlos me hace señas, me dice dale, dale, te estás durmiendo papá No, perdóname Carlitos Este, estábamos conversando acá ¿No? En la trastienda Si supieran ustedes las cosas que me tengo que bancar de esta banda de delincuentes que hay acá Bueno ¿Qué me habían marcado recién que me retaron? ¿Qué era? No, no, el sorteo de una carta numerológica Estaba proponiendo Carmen Ah, estaba muy bien Un regalo del día Regalo, claro Ah Bueno, está bien, está bien Entre todos los que se contactan, ¿no es cierto? Sí, sí ¿Está bien, Dani? Aparte, la gente está muy contenta con el tema de Gobi Dice que es un tema muy interesante Y que hay gente de vacaciones también Ajá, qué bueno Escuchándote Bueno, sí, la diabetes es tan interesante porque es un misterio, es un tabú Y sin embargo, no es tan así Porque mucha gente dice, ¿cómo voy a atender a un paciente diabético? Y yo tengo miedo No hay que tener miedo Al paciente diabético hay que atenderlo Así sea con la uña encarnada Lo que pasa es que hay que utilizar Justamente en los cursos hay un protocolo específico Es que si vos tenés una uña encriptada Donde hay una leve infección Y el paciente es diabético Hay que resolverlo Porque la cosa se puede agravar mucho más Lo que pasa es que hay que utilizar Elementos esterilizados como corresponde Tener en el consultorio todo el equipamiento También que corresponde Que se yo El polvo secante, agua blanca Tener los antisépticos adecuados Porque vos no podés trabajar un encriptado Donde hay sangre Y tampoco exagerarlo Pero por lo menos sacar el dolor Porque el paciente hasta que llega a la farmacia No, perdón Hasta que llega al hospital Llega a la clínica La deriva a la dermatóloga Y le termina dando una crema antibiótica Pero no resuelve el problema La causa es una espícula que está agrediendo al tejido Y por más antibiótico que tome Miren, si usted le da un antibiótico a una persona diabética Que tiene problemas circulatorios No va a llegar el antibiótico a la zona Va a llegar con dificultad Es como que si vos mandás el 100% Y llega al 3% de la medicación Lo que hay que resolver Es la causa Y para resolver la causa El paciente ya vino con la uña encarnada No es que vos la encarnaste Donde vos tenés que actuar Es con mucha sapiencia Con mucha responsabilidad Para quitar el problema O te viene un paciente que es diabético Y tiene un dolor en el quinto dedo Y te dice Sí, yo soy diabético Me duele el pie No puedo caminarme No sé si me voy a morir Y de pronto es un callito Y no se va a morir Pobre tipo Lo que pasa es que le llenaron tanto la cabeza Que cuando hay un dolor en el dedo Ya le van a cortar el pie Entonces la gente se asusta Cuando se asusta a un paciente diabético Ese es el otro tema Se asusta Le levanta el azúcar Porque entra a funcionar la adrenalina Y la adrenalina inhibe a la insulina Y si inhibe a la insulina Le levanta la glucemia Al paciente hay que tranquilizarlo Quede ser tranquilo Es un simple callo Que lo tiene cualquier paciente Sin ser diabético Esas cosas que son Parece insignificantes Pero sin embargo Qué importantes son Para que un profesional Sepa manejar el tema Del paciente diabético El paciente diabético es mentiroso El paciente diabético Tiene muchas mañas Pero nosotros tenemos Que estar preparados para esto Como veo que Acá Dani me está diciendo Miren tenemos Nadia Reynoso María Guzmán Eugenia Scaramali Estoy participando Eugenia siempre participás Sonia Lidinsky Lorena del Valle Díaz Elsa Peralta Marte Castelli Bueno A todas ellas Un hermoso abrazo Y Scaramali La verdad que no nos vimos Mi amor Nos quedamos en que nos íbamos a ver En Optium No se dan las cosas Viste un problema de distancia Un problema de que el hijo Que tuvo problemas Y deseo que realmente Tu hijo se recupere pronto Eugenia Scaramali Porque se lo merece Tu hijo Vos Y que todo esté lindo Y bien Así que un saludo Y Dios está con ustedes Ni lo dudes Y más un día como hoy Un día como hoy Un día especial Así que Que bueno Y de diabetes Como me dice Daniel acá Tenemos muchos mensajes Muchísimos Muchos mensajes Que dicen Que bueno el tema de hoy Que bueno el tema de la diabetes Entonces Que voy a hacer Voy a proponer Hablar la semana que viene Un desarrollo lindo Que podemos hacer de diabetes Que vos no vas a estar Entonces como vos no vas a estar No me vas a hablar De todas las cosas que hablás Ni de la envidia Ni de los celos Ni de De nada De esas cosas Que siempre tirás Y entonces voy a hablar De diabetes todo el tiempo No pero aparte El paciente diabético Es muy emocional Claro Necesita ser muy bien atendido En el consultorio Y es miedoso Y tiene miedo Y muy contenido Quédese tranquilo O sea Nuestra empatía Es muy importante Con un paciente diabético Qué lindo No no Es que lindo Me refiero Que el colega Tiene que estar preparado Para atender a un paciente diabético Que es lo que me olvido Que vos si sabes Que tenés que decir Recordar hacer un clic En el botón rojo Que dice Suscribirse Para recibir la notificación Del programa Todas las semanas Ah Esto es por Youtube O sea Te suscribís Y ya te están avisando Che Tenés que estar mirando El programa Vení Ta 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 Qué bueno Qué bueno Daniel me dice Que tenemos mucha gente Que está viendo el programa Qué interesante Me encanta A pesar de estar en verano Ojalá que haya alguien En la playa Escuchándonos No me diga Che Disfrútenla bien Ponete barbijo En el medio del viento No importa Ponete igual Tomá distancia Precisamente en Uruguay En Uruguay En Uruguay Qué lindo Qué lindo Uruguay Me encanta Uruguay Me encanta Me encanta Sí, sí Divino Las playas son mejores Mucho mejores Algunas playas Sí, sí Bueno, pero Cada playa tiene su encanto Sin duda No me toquen las playas argentinas No, yo no toco nada Yo nosotros vamos a ir a Pehuenco Y Pehuenco tiene unas playas muy especiales Ahí anduvieron, qué sé yo Los dinosaurios Están las marcas en las piedras Bueno, qué sé yo No sé ¿En qué me voy a encontrar? Hay bosque Bueno, bien Vamos Pehuenco Vamos todo a Pehuenco Así que Yo dándole manija a Pehuenco Está en el sur de la provincia de Buenos Aires Cerca de Bahía Blanca Muy cerquita y pegado a Montehermoso Y también podés hacer el camino a Sierra a la Ventana Lindo camino Vas a Sierra a la Ventana Te vas a la Villa Ventana Te alquilás una casita si podés Vas ahí Te quedás unos días De ahí te vas a la costa En ciento y pico de kilómetros O sea que podés hacer montaña-sierra ¿No? Sierra y playa-mar Al toque Todo junto Qué lindo Qué lindo Si tenés pibes Viste llevarlo a todo Porque es un lugar hermoso Así que bueno Eso yo ya lo hice una vez Y ahora voy a ir No, a Montehermoso fui Y lo que ahora lo voy a hacer Es directamente Vamos a Como es que dije Pehuenco Pehuenco Claro, meco no Pehuenco Pehuenco Perfecto Bueno Bueno, muy bien Vamos a recordar que vuelve Podoclínica 2022 El Renacimiento El 4 de diciembre del 2022 En el majestuoso teatro astral Optium presenta las grandes novedades Para una podología de vanguardia y ultra moderna Optium Acompaña el crecimiento profesional Ay, podoclínica, colegas No me fallen en el podoclínica Junta la moneda Ya está el precio determinado Son 7.000 pesos Que va a salir la entrada En este momento Está al 50% Así que no duden No duden En comprar la entrada 3.500 pesos 50% de descuento En el mejor teatro En uno de los mejores teatros de Buenos Aires Teatro astral Que Daniel, tenemos que ir en estos días Nosotros Tenemos que ir Tenemos que ir a ver un montón de cosas A ajustar otras cosas Pero bueno Ya estamos Estamos En carrera Si no tuviera Daniel al lado mío En esto No sé Yo estaría En una carpa Gracias Daniel No me digas Sí, sí En una carpa estaría Me hace reír Porque me hizo acordar Una historia de una carpa En algún momento de mi vida Yo fui actor Y me pasó una historia Con la carpa Después les voy a contar En un momento dado Después les cuento No es el día de hoy Pero Carmen Carmen Carmencita En serio Hablame de los reyes Con todo lo que vos sabés A ver Bueno Los reyes magos Vinieron a traer ofrendas Estas ofrendas Tienen todo un significado Por ejemplo El oro Es la riqueza Sí La riqueza Es una energía Es una energía Por eso siempre le digo a las colegas Que es un lujo El oro es un metal Que no hay nada Que no hay nada que lo venza Entonces el oro Lo llevaban los reyes Para el hijo de Dios Era una ofrenda Después llevaban incienso Que actualmente Todavía se usa En todos los templos En las iglesias ¿Qué hace el incienso? ¿Viste que lo usan Y lo van moviendo Alrededor del sacerdote Del papa De quien está en la ceremonia Te va tirando agüiro Sí Eso hace que se limpie ¿Qué se limpia? Las larvas energéticas ¿Podemos poner incienso En nuestro hogar? Sí ¿Por qué? Porque el aroma Hace que se desprenda La energía negativa Es muy bueno El incienso Y luego está la mirra Que la mirra Tiene que ver con la salud O sea La ofrenda de la mirra Era Para que haya salud En estos momentos Deberíamos Tener cerca mirra Sí Pero no para consumir Sino para que Esté en el aire Porque justamente Es para la salud Esas eran Las tres ofrendas Que llevaron Los reyes magos Qué lindo Vos sabés que cuando me hablabas Del incienso Me hiciste acordar ¿Vos te acordás Que hicimos nosotros Un viaje a Córdoba? Sí Y fuimos al cerro Uritorco Sí ¿Y te acordás Que ahí Se hacían fumatas? Claro Pero no era el incienso No Es muy parecido El aroma Más a cacao No, no, no Pero Lo que pasa Que el originario También Hacía esto Cuando tienen La pipa De la paz Claro En realidad Se pasaban la pipa Y era para la paz O sea Estaban matando Todos los bichos energéticos O sea La historia Del incienso O estos aromas Es ancestral Es ancestral Y todavía Perdura Y es beneficioso No No tenemos el conocimiento Vos fijate Que la gente Va atrás del humito Cuando va en la peregrinación En realidad No tiene que ir atrás del humito Porque lo que está haciendo El humito Está limpiando Claro O sea Se está protegiendo La persona Que saca Nosotros Si queremos un humito Tenemos que hacer Nuestro propio incienso Para despegar Nuestra Sí Yo me acuerdo Que también ahí Había un flaco Que se ponía Se envolvía En una carpa Se metía la cabeza Adentro Y se sahumaba Se ponía No sé Qué yuyos O qué madera Quemaba Y el tipo Estaba encerrado Y adentro Sahumado Estaba ahumado Era para matar Todo Son resina Yo lo vi No pero yo lo vi en Córdoba Me acuerdo que nosotros Fuimos para ver Con ella Donde estaba El plato volador Y toda la milonga Estábamos enganchados Con toda esa macana O no 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 era tan así Este Qué interesante Me acuerdo que Hicimos un viaje Con varios colegas También por supuesto Porque era Descubrir Hay muchas cosas Que nosotros No sabemos Por eso nosotros En el sabías Que Está muy bueno Porque hay cosas Que ni imaginamos Y desconocemos Es bueno este programa Que pueda llegar A la gente A aprender Sí No Conocer de todo Por eso se llama La vida En cada paso Me encanta como lo deciden La vida En cada paso O sea que de todo Tenemos acá O sea acá hay En cada paso Hay cosas nuevas Experiencias nuevas Diferentes Pasadas Hermosas Divinas Y qué lindo recordarlo Y En estos días No tendríamos que tener Paz y felicidad Bueno La felicidad es un estado En el cual deberíamos Estar permanentemente Claro Y cómo se logra La felicidad Estando bien con nosotros Y cuesta mucho Sí Porque nosotros No nos queremos A veces lo suficiente Como para cuidarnos Para aprender a contemplar Y a disfrutar Cada momento Y te quiero contar Un minicuento Muy chiquitito A ver a ver a ver Sí me encanta Se trata de los Reyes Ojalá que la gente Que estén escuchando la radio Lo resulte interesante Este es muy lindo Este es muy lindo Lo escribió Daniel Convertino Es muy largo Pero como el tiempo aquí Nos corre Sí Lo voy a reducir Dale Anita Él nació En Mendoza Y vivía con sus hermanos Y su mamá Muy humildemente Entonces El día de Reyes La mamá Le regalaba frutas O alguna galletita No había juguetes Pero la mamá Le decía Que sean felices Vayan a jugar Y eso lo aprendió Pasó el tiempo Hasta que un día Con sus 80 años Puso los zapatos El agua Y el pasto Entonces el amigo Le dice Pero todavía Cresen los Reyes Sí Dice Porque Yo todos los años Le pido algo Y siempre me lo concede ¿Y qué es? Un año más de vida Y yo creo que En estos momentos Con todo lo que nos está pasando Qué bueno Que le pidamos a los Reyes Un año más de vida Y el año que viene Seguimos pidiendo Un año más de vida Sí Hablamos de la felicidad Y No es difícil conseguir La felicidad Porque Es difícil cuando Uno quiere todo Y no es todo Lo que hay que decir Demasiado Con que Dios nos da Poder respirar Escuchar un pájaro Pasar por un parque Caminar Mi parque Chacabuco Donde yo estoy Camino por mi parque Chacabuco Es mío En realidad No es mío Pero yo lo siento mío Porque mi parque Me lo cuidan Le cortan el pastito Y tuviste vivencias En ese parque Y vivencias Hasta mi vieja Que es de Parque Chacabuco Iba Ella cuando era chica A la famosa Calecita de Tatín Y fue Una cantidad de cosas Ya murió Tatín Por supuesto No sé quién estará ahora Rintintín Pirulín Lo importante Lo importante Es que uno puede ver Esas cosas ¿No? Disfrutar Esas pequeñas cosas Y la felicidad Para mí es tener paz Che, infeliz Viste que te dicen Sos un infeliz Sí, sí Suena peyorativo Pero el infeliz Está un poco Enmarcado desde otro lugar Pero no seamos infelices Tratemos de ser felices Y muy claro Es saber que La felicidad es nuestra Depende de nosotros Nadie nos puede hacer felices Claro, ¿qué está buscando? No Trata, dinero Hacia adentro Básico Básico Tener salud Tener el dinero suficiente Como para poder Irte de viaje Poder hacer las cosas Mínimas Y no tener una casa Con una mansión Con 200 hectáreas ¿Qué hace con 200 hectáreas? Para que la mirás El ego es Por eso yo ya te digo Yo tengo un parque hermoso Gigante La medalla milagrosa Está enfrente Voy a la iglesia Salgo Es mi parque Mi iglesia ¿Tenés algún problema? Es mía ¿Entendés? Como ahora la gente Que está en la playa Es mi playa Pues yo soy del planeta Tierra Y todo es mío O sea, lo disfruto Cuando quiero Cuando puedo Y así Qué lindo Cuando uno tiene esos pensamientos Y no el deseo de cosas imposibles Bueno Hay gente que está preguntando Cómo hace para adquirir las entradas Para la web clínica Simple Teléfono María José 11 36 79 52 26 Ahí es un WhatsApp Quiere decir que en ese WhatsApp Mensajito a María José Y María José te dice todo Dónde depositar Cómo depositar Si tenés con número la entrada O no No importa Ella te va a explicar todo Va a ser No va a ser con asiento numerado Eso ya lo voy aclarando ¿No? Cuando hicimos en el En el otro teatro Una vez numerado Que fue un bolón Que infernal Esa historia No la vamos a repetir Pero Sí Qué lindo Que puedan estar en el teatro astral Estamos ya viendo la música Ya la vimos La música ¿Cuál la vamos a poner? Bueno Estamos trabajando tan lindo Con todo Pero todavía no sé Quién va a ir arriba del escenario Todavía no No sé si no voy yo solo Porque tengo el que El oagrandado Mi ego está Que sobresale Por todos lados Entonces quiero estar solo No quiero compartir escenario Con nadie Siempre Siempre fuiste la estrella Carla No Pero es mucho ego No Mejor voy a ver a quién pongo O quién se lo merece Qué lindo Vamos a ver Bueno Estamos ya Hola ¿Cómo te va? Allá me está saludando El capo de la radio Dueño Capo Todo Qué bueno Ahí está Con buena onda Todo bien Viene de la playa Punta del Este Ya está acá Me imagino No sé si es verdad Pero está bueno Se ríe No se lo pegué La mujer Qué sé yo Bueno Buenísimo Así que A ver La salud a nuestros pies La salud a nuestros pies La salud a nuestros pies Silvia Duré Silvia Duré Aparece en todos lados Che Teresita Torres Nada 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 Eugenia te respondió Para apoyar al colega Cuando está pasando momentos difíciles Y bueno Con energía ¿Cómo se hace? Con oración Con esto Con aquello Con fe Mucha fe Muy bien No importa si De qué religión seas ¿No? Fe Creer para ver Eso se los puedo garantizar Lo que creemos Lo vemos Y vos sos un testigo De que creíste En lo que ibas a hacer Y lo hiciste Sí La verdad que sí Porque el ojo del observador Crea lo que ve Bueno Siempre esta piba Te da el broche La verdad Concisa De nuevo Repetilo El ojo del observador Crea lo que ve Eso no es parecido Al ojo del amo En corto al ganado De ahí lo sacaron Más delicado Más delicado Bueno A ver Che Tenemos poco tiempo 14.53 Sí O por 4 Porque pasó El tiempo se nos pasó Sí A ver Ah Un saludo a Francesquita Mi nieta Ah Ay Recibió todos los regalos La verdad Regalos de la casa de la abuela Regalos de mi casa Regalos de todos lados Y estaba feliz Con los regalitos La verdad que Que bueno Pero no eran regalos De mucho valor Eran Cositas chicas Pero De amor Con corazón Con amor La verdad que sí Este Porque uno se las tiene que ingeniar Si le compras una muñeca Que vale O no Vos no la compras Se lo traen los reyes Quiero decir Pero Entendieron Este Se lo traen los reyes Y al pueblo reye Le sale 23.000 mangos Una muñeca No Había una muñeca Que salía 40 No puede No puede No puede No puede Tanto Repartir ¿Me entienden? No puede Así que Ella estaba feliz Con todos sus Regalitos Que son Testimonialmente Lo que Al niño Jesús Estos reyes Le llevaron Este Yo estaba Me acuerdo En Bellavista Cuando Yo soy de Bellavista Nací en Bellavista Hoy lo hablaba con Carmen Y me acuerdo Y me acuerdo que llegaron Los reyes magos Ahí en San Miguel Bajan un helicóptero Yo tenía 6 años 5 años Un helicóptero Bajan en el medio de la calle Y bajan estos 3 payasos Y eran disfrazados Payasos eran los reyes Yo me puse a llorar Me asustaron Entre el ruido del helicóptero El viento que tiraba la máquina Ese infernal Y había un Baltazar Que era el negro Y yo me pegué un susto Barro y dije No, más me quiero Me quiero ir de acá Así que conocí los reyes magos En San Miguel Nunca me olvido de esto Bueno ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? Algo relacionado Con el ser humano Contiene 4.000 Pequeñísimas Glándulas Sudoríparas Modificadas En el conducto auditivo Que son Las responsables De la fabricación De cera En los oídos ¿Cómo? La perdí ¿Cómo? ¿Cómo? ¿De nuevo? ¿De nuevo? ¿Cómo no? No, de nuevo A ver Que contiene ¿Sabías que el ser humano Contiene 4.000 Pequeñísimas Glándulas Sudoríparas 4.000 4.000 Modificadas En el conducto Auditivo Que son Las responsables De la fabricación De cera En los oídos ¿Qué tal? ¿Sabías? Somos un misterio Realmente En nuestro cuerpo En nuestro cuerpo Mejor que te saques La cera de vez en cuando Porque te genera Un taponazo ahí Ah, sí, sí, sí Y obstruye Construye La audición Y sí Y sí Sí, sí, sí Bueno, Carmencita ¿Vos qué tenés hoy? ¿Sabías que Por qué se dice Mar muerto? Y voy a ser breve Porque el tiempo No, no Tienes 56 minutos Tienes 4 minutos Va, tenés 2 Entonces Se le dice Mar muerto Porque hay Hay tanta cantidad De azúcar Es el único mar Con muchas No azúcar Mucha sal Me equivoqué Por lo de Dios Entonces Yo quería una cosa Y ahora me sale con otra No Entonces No hay seres vivos Pero ¿Qué pasa? Hay muchos minerales Y la gente va Porque es muy bueno Para la salud ¿Y sabés qué? Se flota Por la cantidad De azúcar Flotas No te ahogás En el mar muerto Claro Vos sabés que Ese efecto Es un efecto Tipo osmosis Que se llama O sea que De un lado El organismo Pasa a ser Como si fuera Una membrana Entonces vos tenés La sal Que es un alcalino Y adentro Tenés el ácido Si tenés Un cuerpo ácido Acidificado ¿Qué es lo que hace? La cantidad de sal Arrastra Toda la acidez Que tenés adentro Y quedás liviano Como una Una palomita O sea Es un efecto Interesante Por eso están Los baños De inmersión Con sales Justamente Para quitar Acidez en el cuerpo Cuando vos comes Muchas carnes O comés Comés de todo Y está tu cuerpo Ácido Y el cuerpo Tiene que tener Un pH neutro Casi neutro 7.3 7.4 De pH Y vos tenés Un pH Un poquito alto Lo que hace Es bajo Quiero decir Y lo que hace Justamente la sal Es arrastrar Al ácido Lo saca para afuera Lo saca Pero por eso Esa después Ese estado De liviandad Y por supuesto Que no puede vivir Nadie En ese estado Alcalino Que puede vivir Pero bueno Muy interesante Me gustó Y yo pude aportar Un poquitito De lo mío Y estamos en 57 minutos Te voy a decir algo Hay un tal Beethoven Que es un Concertista espectacular Música clásica 1850 y pico No me acuerdo exacto Pero descubren Que No fue No fue Beethoven Perdón Fue Uy que mal Que mal que estoy Fue no Fue el otro El loco Como es Mozart Se me fue Porque está Bach Mozart Y Beethoven Entonces uno Es música barroca El otro Es el clásico Clasicismo Y Beethoven El loco del pelo Yo me identifico mucho Este Que era un romántico Pero un romántico Donde Pero En este caso Este Mozart Amadeus Él firmaba Era como Era Era El chabón Era un creativo No sé cuántas partituras hizo Y murió Joven A los 35 años Ya murió El pibe este O sea Se dice Hay investigaciones Donde se dice Que realmente Él tenía un grupo De gente Que escribía Para él Y él ponía La firma Total Pero él ¿Sabés cómo Firmaba? Hay una nota El mi bemol Tercera Que está Digamos En las octavas Del piano En el medio Del piano Está ese mi Ese mi bemol En todas las partituras No existía No había mi bemol Había de todo Pero el mi Que es una nota negra ¿No? Bemol Hacia un lado Y ya estamos Sí Ah, ya está Bien Ya estamos Uy, listo No tengo mucho tiempo Pero lo digo Era la manera de firmar Él firmaba De esa manera Cosa que Se descubrió después No hay una sola partitura De él Que la mi bemol Tercera Que es en la mitad Del piano Realmente No existía En ninguna Obra de él Era su manera De firmar Se dieron cuenta Ojo Después de muchas investigaciones Bueno Eso era ¿Sabías qué? Sí Perdón ¿Ganador? Sí, sí Estamos en el ganador Curso Sorteo Digo Y me lo acaba de pasar Daniel De Podocomiatria Comienza en marzo Margot Cuello Bien Grande Margot Cuello Te comunicas al teléfono Que ya sabes Sí Y la carta numerológica La tiene Rosario Pinto Carta numerológica con Bien Bien Vamos a dar el número de Carmen Sí, sí 11 Para comunicarse 11 54 64 06 39 Por la carta numerológica Que gentilmente Sorteado Carmen Bien Estamos ya en las 15 horas Tenemos que cortar Yo les agradezco Colegas la presencia Agradezco Me encantó Hacer el programa Con ustedes Y para toda la audiencia Hermosa que nos está siguiendo Nos veremos El próximo jueves Sin Carmencita Porque ya se va ¿Dónde te vas? ¿Dónde te vas? A Pinamar Pinamar Ah, mirá vos Pinamar ¿Eh? Qué lindo Me encantó Pinamar Este Distanciamiento social No vas a poder Barbijo No vas a poder Bueno Y a todos ustedes Nos vemos el próximo jueves Dios mediante A las 14 horas Gracias por estar con nosotros Gracias Carlitos Adelante Gracias Auspicio este programa Optium Y su exclusiva línea De productos Mirabay Por AM 1220 Ecomedios Hemos compartido La vida en cada paso La vida en cada paso Con la conducción De Carlos Alberto Vanegas Ana María Echevarrieta Y la participación especial De Carmen Serra Los esperamos El próximo jueves A las 14 Desde Buenos Aires Transmite LRI 200